Música Soy José Ángeles Peleta Guerrero, gerente local de la Contraloría de Bogotá en la localidad de Ciudad Bolívar Desde la Gerencia Local de Ciudad Bolívar le ponemos la lupa a la ejecución de los 33 parques proyectados con el contrato 403 de 2019 cuyo valor se acerca a los 7 mil millones de pesos El objetivo del organismo de control es velar porque las obras se ejecuten de la mejor manera y mejore la calidad de vida de los ciudadanos de Ciudad Bolívar Estamos dispuestos a atender sus inquietudes y denuncias sobre la inversión de los dineros públicos en cada uno de los barrios de la localidad Recuerde que el control social de la ciudadanía es insumo muy valioso para nuestro control fiscal Los invitamos a visitarnos a nuestra Contraloría local ubicada en la carrera 73 número 7912 Sur, entrada San Francisco o a comunicarse a través de nuestro correo institucional jspeleta arroba contraloríabogotá.gov.com Somos la Contraloría de Bogotá donde cada peso cuenta en el bienestar de los bogotanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!